Les saluda el psicólogo Carlos Solís Puma, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional 3, Arequipa, Moquegua. A nombre de mi Consejo Directivo, que me honro en representar, quiero saludar al licenciado Ludwin Talledo Salinas, presidente de la Cruz Roja Peruana Filial Provincia Arequipa, con motivo de celebrar este 5 de diciembre el Día Internacional del Voluntariado. Reconocemos todos los esfuerzos que realizan el personal que conforma la Cruz Roja a nivel nacional y muy en especial en nuestra región Arequipa, brindando su vocación de servicio por el bienestar de las personas y de nuestra comunidad en general. A nombre del Colegio de Psicólogos del Perú, desearles que pasen un bonito día y poder trabajar con ustedes mano a mano por el bien de nuestro país, por el bien de las personas. Un feliz Día Internacional del Voluntariado.